¡Vamos a comenzar la fiesta de la Cháida! Comenzario estatal, levanta la gente, manos arriba. ¡Eo, eo, eo! ¿Qué hacía? Esta noche presentamos, primer DJ, representando a la comuna de Vicuña, directamente desde Dieguitas. ¡DJ Sorrix! El aplauso de Dieg Sorrix esta tarde, mira. ¡Vida, vida, 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 vida! ¡Vida, vida, vida, vida! Toda la gente que está rechazando esta tarde, mira, a la puerta que es, todo el mundo arriba esta tarde, vamos arriba, esta es la charla. Y la gente arriba saltando, 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 saltando arriba, 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 arriba. Y estamos en la cantidad de reina, vamos a navegarse, vamos a empezar el baile esta noche esta tarde, vamos a saltar con la cantidad de reina, nuestra cantidad. Esta es la chaya que anda en el chino, esta es la chaya que anda en el chino. Esta es la belleza de la vida. Este es la cantidad de reina, miren, seguidos, que les parece, verdad. Y ahora están regalando muchos premios esta tarde. Saludos para el hombre de Postaño que está ahí esta tarde. Ahora tenemos muchos regalos de Capel, Aguas del Mar y es Este candidato de Rina va a estar repartiendo muchos regalos, mira Va que chiquilla, va que mira Seguida es Bicapel Saloma Quintenver, esta tarde Y las manos arriba Saltando, 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 saltando Locura, 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 locura Como dice Saltando, 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 sin parar Y salta, 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 ¡Gracias sin parar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!